Mike Hoy me siento en un río sobre el cual debo pasar Ignorar a la gente que de mi se quiere volar Llevia no se detiene, el viento no lo puede parar Como canciones de Alejandro que no dejan de corear Dejen sintonizar la radio donde hay paz Y una melodía santa que en mi alma sueñe Dejen sintonizar la radio donde hay paz Y una melodía santa que en mi alma sueñe Así estoy bien, el ritmo al cien Nada se compara con la guitarra y suba y ven Así estoy bien, el ritmo al cien Nada se compara con la guitarra y suba y ven Yo no tengo un coro, solo frases por dejar Y plasmaré en la pantalla de YouTube celular Así lo hice desde el principio, nadie lo puede negar Esta noche escribí, se fueron un par de lágrimas No de llanto, sino de felicidad Por todo ese cariño que me han sabido brindar Ella no es la que viví, se fue por la mera verdad No le canto, sí, pero de felicidad Y tal vez un traguito pa' pasar la pena Que no sirve consuelo a inyectar la pena Que de este sentimiento se muera de verdad Solo basta ya dejarlo a la condena La noche está oscura y estoy en plena lluvia Y cada letra que digo la hizo una lágrima Para qué pasar de página Si ya estoy en el camino de la luz y la verdad La noche está oscura y estoy en plena lluvia Y cada letra que digo la hizo una lágrima Para qué pasar de página Si ya estoy en el camino de la luz y la verdad Ahora nada me detiene a menos que sea mi dama El amor es simplemente nombre para el deseo Y la búsqueda del todo eso queda para mañana No puede ser para tanto, solo estoy argumentando Las fracciones se dividen al contarlos No hace falta ser inteligente La lunacia está presente en este canto de la mente Aunque diga mucha gente, tú no canta lo que sientes Solo vive y soña que alguien sabe la vida No, no, tengo un coro, solo frases por dejar Y plasmaré en la pantalla de YouTube celular Así lo hice desde el principio, nadie lo puede negar Esta noche al escribí se fueron un par de lágrimas No de llanto, sino de felicidad Por todo ese cariño que me han sabido brindar Por todo ese cariño que me han sabido brindar Mike André Que me salió de la verdad ¡Viva! 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 ¡Viva!